¿Cómo está Harlan y qué diferencia hay entre ambos en el tema físico-atlético? Son dos situaciones totalmente diferentes. Harlan solicitó, sin ningún tipo de compromiso, solicitó que le prestábamos colaboración clínica a través del Departamento Médico de nosotros. Lo llamativo de Harlan en el momento que lo recibimos fue un sobrepeso evidente. Empezamos un trabajo que se extendió desde como el 10 o 11 de diciembre. Hoy podemos decir que, con base al gran compromiso que ha tenido Harlan, hay que destacarlo y aplaudirlo, se quedó aquí todo diciembre, ha colaborado en su parte nutricional, la voluntad del trabajo, o como lo digo yo, o sea, es algo muy deportivo. Uno nota que tiene sangre en el ojo, porque quiere una sede de revanche. Ha hecho las cosas muy bien. Hoy, por ejemplo, le puedo contar, es un jugador de 83 kilos, que a la fecha ha perdido aproximadamente 11 kilos. Está para hacerle unos ajustes. Tenemos el tiempo para hacerlo, estamos cumpliendo los tiempos, pero el éxito de esto ha sido la gran voluntad que ha mostrado Harlan para el compromiso, las directrices y la nobleza que ha tenido para aceptar las indicaciones. ¿Y en el caso del rifle, cómo va? Rifle, Andrés Felipe, recuerden que es una lesión que se sucede en el mes de abril, en Alianza Lima, como la cuenta del inicio histórico, fue manejado conservadoramente, me imagino con una adecuada valoración clínica. Seguramente no le encontraban demasiada inestabilidad de rodilla, a pesar que, como lo cuenta el rifle, en su momento la resonancia se mostró una ruptura completa del ligamento cruzado anterior. Él continuó haciendo manejos conservador allá a abril, mayo y junio. Desafortunadamente él no tuvo una evolución, quiso regresar a campo y en un giro tuvo un resentimiento, por lo cual él busca apoyo en un ortopedista de la ciudad de Medellín, el cual interviene quirúrgicamente sobre el mes de agosto. Agosto, correcto, o sea que a este momento él lleva 24 semanas posquirúrgica. Aquí, en cuestión de ilegalidad, él también pide apoyo para que nuestro departamento médico lo recuperemos.